Asientos ya despertó. Los habitantes de Asientos se han envalentonado. Están hartos de su alcalde Manuel González Mota, de sus acciones caciquiles y de sus falsas promesas. Hoy están agrupándose para exigir a sus representantes en el Congreso del Estado, inician un juicio político que concluya con el desafuero, destitución y encarceramiento de Redil. Y es que González Mota, quien anda recomendado a todo el que le hace señalamientos, que estudie tal lo cual ley, se le ha olvidado el mismo estudiar el Código Penal del Estado de Aguascalientes y pretende ignorar que el abigeato, las lesiones, las amenazas, apoderarse de tierras ajenas, del robo, la corrupción y el pago a aviadores son delito y se castigan con cárcel y otras medidas. Los habitantes de Asientos no se detendrán hasta que la Fiscalía General del Estado descongene las carpetas de investigación que aseguran viene arrastrando González Mota y también buscan un encuentro con la propia gobernadora Tere Jiménez para hacer patente los delitos que ha cometido González Mota y el incorrecto proceder en su actuar público y contra los habitantes de Asientos. Juan Manuel González Mota es otro claro ejemplo de la podredumbre que aniden muchos ayuntamientos de Aguascalientes. Se le olvida que no podrá seguir reeligiéndose eternamente. Así siga Chapulineando de partido en partido.